Cosa, en el entretenimiento, estamos contigo. Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de... ¡Dispara, Margot! ¡Dispara! ¡Hey! ¡Bienvenidos a Dispara, Margot! ¡Dispara! No, es Dispara, Jimé. ¡Dispara! ¡Ah, dale! ¡Ay, es fin de jueves! Sí, hoy es jueves 16 de enero de 2020. El primer jueves, el primer día después de quincena del año. ¿Cómo sería? ¿Se la gastaron? No, ¿verdad? No, todavía no. Yo ya la debo toda, o sea que ya... Ya, de plan. Como si no me hubieran pagado exactamente. Bien, me acompañan aquí dos hombres guapos, que son mis guaruras. Uno es Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y el otro es Fausto Ponce. Buenos días, ¿cómo están? No sé de qué me van a defender, porque no los ven muy buena condición física. La verdad, esperábamos. Es que tú nos defendieras, más bien. Exacto, exacto. Oye, pero tenemos nuestras mañas, fíjate. Sí, yo sé. Oh, sí. Yo sé, yo sé. Yo soy Claudia Silva, ¿cómo están? Bienvenidos. Este, Sergio tiene una... Fue a hacer unas cosas, como él dice, que es muy misterioso también, porque aunque dice que Checo es misterioso... Es de familia. ...él es más misterioso. Entonces, se fue a hacer unas ondas con unas cosas, ¿no? Con unos chavos. Con unos chavos. Eso sí. Se fue a jugar con unas pelotas. Es sin padre. No sé cuáles, pero bueno, sin padre. Porque era muy deportivo. La palabra es ondas, misteriosas y chavos. O sea, cuando lo juntas eso en una oración ya te da un contexto más amplio. Exactamente. No, dijo, quiero escuchar unos discos. Y ya no preguntas, ¿no? Que no he analizado bien. Pues ahí con unos chavos. Oye, Checo, ¿y qué se festeja el día de hoy, jueves dieciséis de enero? Hoy es un día muy especial para el mundo, porque es el Día Internacional de The Beatles. Es el Día Internacional de la Croqueta. Ah, pero ¿de cuál croqueta? ¿De la croqueta? ¿De la croqueta o de la canina o de la española? De todas las croquetas, sí, en general. Qué ricas son las croquetas. Para perro y para humano. Y para gato. Son deliciosos. También para gato. Pero, ¿para qué más habrá? ¿Qué le dan de comer a los conejos? No les dan croquetas, obviamente. No sé, fíjate. A los hámsters. A lo mejor, ¿no? Su croquetita, el hámster. Bueno, a todas las personas, animales o cosas que consuman croquetas también. Te apuesto que si pongo unas croquetas allá afuera de mi balcón. Las ardillas. No, la ardilla no ha venido. Estoy súper triste. No sé si ya le pasó algo. No, creo que no. En el parque hundido hay un señor que... Que mata ardillas. No. Que alimenta ardillas. Al contrario. Que se siente ardilla. Pues yo creo que se siente un poco parte de la comunidad de las ardillas. Alimenta las ardillas y todo el tiempo trae varias ahí alrededor. Entonces pasa. No le preguntas nada, no le dices nada y él te hace pláticas y volteas a ver. Las ardillas son lo mejor, lo mejor, hasta mejor que amigos, más nobles que el ser humano. Y tú, ah, ok, señor. Pero siempre pasas y lo volteas a ver y te dice algo de las ardillas, ¿no? Dile que eres Kevin McAllister y que le vas a dar una de las alondras o ¿cómo se llaman? ¿Ves que le da? Sí. Una de las... ¿Cómo se llaman las que les dan de comer? Sí, alondras, ¿no? No, no. No sé. No, no. Sí. No, Kevin McAllister. Sí. Dile que eres Alvin, pues. Alvin y las ardillas. Ah, buenas nueces. Buenas nueces, ok. Bueno, ¿bellotas? Ah, bellotas, pues no sé. No sé. ¿Castañas? Yo iba con Gabriel la vez pasada, así, y de pronto le digo, mira, una ardilla, pero no se le, no, no a cualquiera se le acercan a mí porque me conocen y yo, no es cierto, señor, hace rato tuve que levantar a mi bebé porque ya venía. Ahí viene Don Luis que nos viene detrás de comer, vamos a saludar. No, ya la ardilla, o sea, tuve que levantar al bebé porque una ardilla lo vio y no, ya no le tienen miedo a los humanos, entonces se le fue acercando, se le fue acercando y dije, ay, no, no vaya a ser. Ay, sí. No, si son bravas. Pero mi ardilla no aparece y ya, entonces ahora ya no dejo nueces porque los pájaros vienen y se llevan las nueces de la India, así. Ay, tú, qué elegante. Yo creo que. También tú con nueces de la India. Pues es que yo las compro así en. Y piñón. Que es carísimo el piñón y Claudia les da piñón. No, piñón, no. Las nueces de la India son súper caras. Sí. Sí, también el piñón. Los cien gramos están como en cuarenta pesos. No, pero en un lugar de donde te revisan cuando sales, ya sabes, en esas tiendas donde compras al mayoreo, ahí las venden en unos botes y yo compro el bote y es mucho más barato que comprar un poquitito en el súper. Entonces le pongo, pero ahora los pájaros, no sé, se llevan el pedazo, yo creo que en su casa, bueno, ahí en su nido, lo parten entre todos. Miren lo que traje, amigos, hijos míos. Entonces no quiero dejar las nueces porque no veo a la hora, entonces no he visto y le digo a la perrita, vino la ardilla y se queda. No, no ha venido. Momento, tuitaza ahorita, así de busquemos a la ardilla de Claudia. Pero es que ¿dónde está? Tiene nombre o algo así. No, no la bauticé porque me dijeron si la bautizas te vas a encariñar más y yo ya estoy encariñada porque era un contacto, si viene otra ardilla, todavía no, todavía no hay, todavía no la doméstico, entonces es diferente, esta ya era mi ardilla, pero pues no. A lo mejor le están dando de comer en otro lugar. Ay, pero son tan golosas que vienen. No, buena onda, no, o sea, sí, sí, sí. Está comiendo con una, con una mujer de la edad de Claudia, pero con pelo negro. Que me lo quiere, me la quiere sonsacar. Y la edad cacuate chino, japonés, cacuate japonés le da. Tu ardilla. Me la quiere sonsacar. Ella está con una mujer morena. Ten cuidado que te la están sonsacando. Oye, ¿y qué más se festeja? La croqueta. Es el día de los Beatles, el día de la croqueta y el día de la comida picosa, nada más, pero es que es como este spicy. Ah, bueno, puede ser tanto hindú o china o no. Pero aquí, aquí la reconoces más como como picocito. Sí, sí, sí. Es que allá como no comen chile, todo les pica, o sea, si le ponen poco más de pimienta o no muchas especias, les pica. Ya nosotros. Uy, unas enchiladas de mole. No nos hacen nada, ¿no? Pues yo la verdad sí, no tanto, porque yo sí, sí, no como tanto. No, yo tampoco. No sé qué decir. Tú sí que eres un salvaje. Ayer, ayer o ayer que fuimos a los tacos de canasta, le echa con ganas el fa. A mí me gusta que le eche. Casi la remoja, ¿eh? Hace cuenta del elote con, te dice, de, 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 este, chile, del que pica, del que no pica, del que no pica. Ah, yo sí, yo también. ¿Del que pica? En el, no, en el esquito y los elotes, ahí sí le tengo respeto a ese chile. Hay unos polvos bien radioactivos ahí, hermano, ¿no? Ahí sí te andas dejando el estómago y. No, el resto. Hay que tener respeto, fíjense. Sí, no, no, a mí no me gusta mucho el picante, la verdad. Pero bueno, entonces, día de los Beatles, oye, qué buen día. Podríamos hacer un hashtag, si ustedes gustan. Sí. Que sea mi canción de The Beatles es. Sí, entonces, ¿cuál sería tu canción preferida de The Beatles, Clau? Es la que compuso Michael Jackson. No. No, es que había un sketch de las VIP donde decía, es que a mí me encantaba Michael Jackson, amo su canción de, hey, chul. Y entonces decía, decía la otra, no, ese no es el, no es de Michael Jackson, es de los Beatles, pero Michael Jackson era el dueño de las canciones de los Beatles, así que. Sí, es cierto. Es él. No. Oye, no, esa es buena pregunta, yo tengo muchísimas, no te puedo decir una, pero de las que más me conmueven es el en el Rigby, que sí, o sea, si le escuchas con cuidado, te hace hasta llorar. Sí. Es una chulada. Ah, en la de Uchur Rabbit, pasan I Wanna Hold Your Hand en alemán. ¿Y cómo es? Con ellos mismos. Híjole, te diría, si supiera un poquito de alemán, te diría, y si lo intento cantar. Get me five. Exacto. No, no, tampoco. Tampoco. Si lo intento cantar ahorita, mucha gente se va a ofender, Claudia. Ah, bueno, ok. Porque voy a sonar a cualquier cosa. Pero se oye bonito y como que te emocionas, y dice, ay, mira, los alemanes les gustan los Beatles. Pero hay versiones de ellos mismos cantándola en alemán. Claro. Cuando estaba yo en mis clases de alemán, nos dieron, nos dieron para que. Y en Jojo Rabbit también está la de Heroes en alemán. Ah, sí. Ah, ¿es en alemán? Sí. También cantaba el alemán mi David Bowen. Pues es que ya la grabó. Ah. Sí. Cuando estaba, no comía, ¿no? Que estaba con su dieta, con su dieta preciosísima, esa donde tomaba leche y cocaína y ya. Calcio y ya lo demás para mantenerse activo y sin dormir tres semanas porque, ¿sabes si eres el maestro? Qué raras personas. Sí. Ay, esos artistas son bien raros. Sí. Ich werde dir etwas sagen. ¿Qué es eso? Es la de, I wanna hold your hand. Pero tendrías que, a ver, trata de meterla en la métrica. Híjole. Ich möchte deine Hand hatte. No, 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 no. O sea, no, no. Ah, creo que la están, la están buscando. Ay, búsquenla. No, no, te lo juro, mis clases de alemán. Oigan. Fui como, un poquito, ¿eh? Tampoco. ¿Por qué tomas? Tú sabes francés y alemán y todo, ¿por qué? Porque, no, yo de flojo cuando cae la prepa, antes de entrar a la escuela de música y me metía a estudiar este idiomas. Que de pronto la gente que no sabemos qué hacer con nuestra vida nos metemos al ténix. No, eso es muy buena. Estudiar algo. O sea, cualquier, todo lo que estudies, te sirve. Oye. Y Checo se aplicó, aplicó la de, soy rebelde, no voy a estudiar computación e inglés, sino computación y alemán. Oh, no, 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 sí, idioma. No voy a estudiar computación e inglés, sino inglés y computación. Porque soy muy rebelde. Soy, llevo la contra yo. Porque así soy yo. Súbele, tatito, porque esa es la, esa es la que está en alemán. No, es anormal, es anormal. ¿Qué pasó? Esa, hay una versión en alemán de yo mismo. No nos subestimen, sí sabemos inglés. Sí sabemos alemán. No, la verdad no. Yo, no, costaba un buen de trabajo. Oye, y ahorita la gente, ¿qué? ¿Quiénes son los Beatles? Ah, como en la película. Ah, sí. Y nos hacemos ricos. Ah, y después nos separamos. ¿Por qué? Tocamos aquí en la azotea de MVS. Exacto. No, es el último toquín, ya no podemos más. Tanta fama, tanto dinero, tantas drogas. Llegamos en helicóptero aquí. Oigan, exacto. Ay, qué padre. Hashtag del día de los Beatles no hay o no nos apropiamos de uno o inventamos uno. No tengo la más remota idea. Ya se halla, porque el que tenemos nosotros es mi canción de The Beatles es. Y empiezan a mandar. A ver, denme sus redes, porque hace mucho que no damos las redes. Arroba Checo Sound, Checo con KZUN, en Twitter, y el Checo Sound en Twitter. Y en Instagram. Perdón, en Instagram. No, sí, yo estoy padrísimo, porque jueves de. A ver, ¿y tu Twitter? ¿Cuál es? El Twitter es ese. Dios santo, ya me voy. De nuevo, de nuevo, entonces. En Twitter es arroba Checo Sound, Checo con KZUN, y en Instagram, arroba el Checo Sound. Ok. Bien. Tú, Fausto. Arroba Fausto Ponce en Twitter y en Instagram. Ok. Yo soy arroba Jimena de la M, Jimena con X en Twitter, y Claudia Silva Zamora en Instagram. Ahí síganos. Eres como más tú en Instagram, eres la verdadera. No, es que no pude cambiar el nombre. Triunfa mucho. Triunfa mucho. Así foto nada más, así de, me encontré, no sé, esta cuchara en el piso, así, millones de likes. Ah, es que es muy linda la gente. Tengo un amigo cercano que dice, ay, es que está como obsesionado contigo en buena onda como de fan. Ajá. Pero te voy a dar su... Sé que estaba fuera de mi casa ayer. No. No, te voy a pasar. Tomando fotos. Oye, se pinta como Joker. Te voy a pasar. Y con que toky fried chicken comiendo, eh. Te voy a pasar su cuenta de Twitter o de Instagram, para que cuando te siga lo bloquees. ¿De veras? No, 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 me cae bien, pero... No, tengo uno que es muy lindo, pero me pone una cosa, te amo, Claudia, mi amor, que tengas un día excelente. Y yo siempre le pongo me gusta, y siempre me pone que lo acepte en Facebook. Y la gente me pone, ya acéptalo en Facebook. Pero en Facebook ni pongo nada, la verdad es que pongo más en mi Instagram. Oye. Facebook es más como para mi familia, ¿sabes? Yo estoy ahí, fíjense. Ah. ¿En dónde? En Facebook. O sea, ya ni sabe. Ya te he bloqueado, güey, ni te habías dado cuenta. A mí también me bloqueo, es un chorro. Y al rato el fan de Claudia, si de pronto, mira, Claudia, te traje tu ardilla. ¡Ay, no! Este cacho de pelo. Pero dice cada... ¡Ay, no! Si alguien me enseñó, ¿les dije eso al aire o se lo dije nada más aquí a Sergio, se lo conté? Una persona me enseñó una ardilla de Washington, creo que está la ardilla, o están ahí nevando, y me dice, mira, aquí también tenemos ardillas, pero se ve una ardilla así, grandotota. Y le dije, ay, esto ardilla es del primer mundo, está muy bien alimentada. Bueno. Sí, pero las de Chapultepec tienen más onda y son más bravas, fíjense. Ahí les dan chicharrón. Pero yo quiero a mi ardilla, esa es a la que yo quiero, no quiero otra. Las del parque hundido, sí, siento que un día me van a atacar. Son más tranquilas, pero las de Chapultepec sí son bravas, ¿eh? Dicen que en los viveros que alguien ha ido corriendo así en la mañana, de pronto, ¡ay, qué bonita ardilla! Y de pronto, así como, varias ardillas alrededor. Las ardillas, zombies. Ah, esa sería una gran película. Ardillas, zombies. Ardillas, zombies, y te persiguen ahí en viveros de Coyoacán. Y suben muchos así como en, como en este... En Guerra Mundial, zombies. Ajá, en Guerra Mundial. Y aparte corren bien rápido esos zombies, eso sí está mal. O sea, parecen como atletas olímpicos. Por eso triunfó esa película, porque eran diferentes a los otros. No se llenan los demás, ¿ves? Yo sí soy zombie, pero soy diferente. Oigan, ¿qué creen? Vamos a ir a un corte. Ah, pero al ratito regresamos a Dispara, Marcó Dispara a través de MVC Radio, pero tenemos el hashtag para que nos vayan escribiendo. Hashtag, mi canción de The Beatles es... Ok, perfecto. Ahorita regresamos. Got Dispara a través de MVC Radio y estamos escuchando a los Beatles porque tenemos un hashtag que es... Así es, el día de hoy es el Día Internacional de los Beatles y lo festejamos con este hashtag que dice, mi canción de The Beatles es... Y entonces, es tu canción preferida. Sí, de mis preferidas. Bueno, una de las preferidas. También Leonardo Aguilar nos dice, And I Love Her, que es un rolón. A Day in the Life, que salimos con esa canción, por cierto, que también es la preferida de mi máster Felipe Rico. Frankie Fingers también nos dice, A Day in the Life. A Araceli también. José Ra dice, Something. Jorge Luis Huerta dice que imposible señalar una canción. Bueno, sí, pero hagamos el intento, la idea es esa. Bueno, juguemos, hombre. Es una. Es una, sí. La primera que te venga a la cabeza es probable que esa sea. O sea, traes un balón de fútbol. Oigan, vamos a jugar aquí fútbol. Uy, no sé, no están pintadas bien las porterías. No, están las coladeras, hombre. Tenemos unos fruchis de un lado y de otro. Ándale, no le pegamos a los coches. Y si les pegamos, corremos. Ay, ¿cómo contestaba? Corren, corren. ¿No te pasaba eso? Sí, un chorro. O que se volaba el balón y a la casa. Yo nunca les pasaba la pelota. Me choca. Eso, la persona que te iba a decir. Teníamos ese tipo de vecinos a todos. Una señora que siempre se enojaba y no pasaba. Y que, ah, o que la veías y con unas tijeras nomás veías como ponchaba el balón. Ay, eso sí no me tapó. Sí. ¿Te cae? Sí. Tus vecinas eran medio gachas, hermano. No, pues era, era un terror ahí. Ah, no, yo no. Yo me estoy asoleando y luego echan su pelota. Y me la pasa, no, no me voy ni a parar. Claudia. Y usted me está, ¿por qué no? A ver, porque les encantan, este, aventar la pelota cerca de las personas que están acostadas. Está la alberca libre y se van a donde hay gente. Es que hay gente que tiene imán para que le peguen las pelotas. Yo. Yo y conozco un par más. Pero a mí me gusta que ya en los lugares donde vivo, las están prohibidas. Las pelotas. ¿Por? Porque hay un área para jugar pelotas. Además a todo les da por ser Cuauhtémoc blanco en ese momento. Y se sienten jugadores y siempre se les va. Siempre se les va para el otro lado. A Cuauhtémoc también, fíjate. Se le iba del otro lado. No, la pelota. Bueno, a todos los jugadores de fútbol, pues, tampoco hay tanto. Hasta Romario, a Zidane, a Messi. A Zidane no creo. Están jugando en la playa. Están jugando siendo un genio. Están jugando en la playa y se les va el balón. Y Zidane nació pelón y jugando bonito al fútbol. Ay. Y guapo. ¿Verdad? Sí, no. Nada más que fue el que le dio el cabezazo a alguien. Sí, y perdimos por eso. Bueno, perdimos el francés. No, o sea, bueno, es que yo le iba en esa final. Yo le iba a francés. Pero este, pero sí. No aguantó que le dijeran de su hermana y se enojó. Y luego Matrix, que era materia así, el que le estuvo diciendo que le dio el cabezazo, le pidió disculpas años después y es fecha que todavía no lo perdona. Creo, cuando menos cuando le pidió disculpas la primera vez, le dijo que no. Ay, pues, qué bueno que se nos... Eso hace bien, fíjate. Porque te insulten a tu hermana. Pues, oye, es mi hermana. Es mi hermana. Es la copa del mundo, pero es mi hermana. Es más, el amor a mi hermana, fíjate. Pues, sí, la verdad, sí. ¿Qué te pasa? Oigan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de la pintura esta preciosísima de Emiliano Zapata? Ajá. Pues, ya consiguió comprador. Sí, miren, es un empresario español que se llama Taxo Bennett, que añadió recientemente una nueva obra a su colección de arte polémico, porque a él le gusta coleccionar arte que ha generado algún escándalo o algo, y pues ya vino a comprar. El que se benefició de todo esto, pues, es el autor de la obra, ¿no? Que le compraron su obra, que como decía Belina Lesperos, independientemente de lo que sea, estaba muy mal hecha, ¿no? Pero pues ya encontró comprador, no se dice cuánto fue lo que cobraron, pero bueno, pues me imagino que hubiera sido una buena cantidad. Se cotizó muchísimo más, obviamente, debido a toda la polémica que se hizo. Yo estuve, además de lo que decía Belina, yo estuve viendo algunos críticos en YouTube que decían que lo ponían como de, que era como estas fotografías pin-up. Ajá. De chicas que están como más sensuales y en esta onda, y que era como una especie como de eso. Ajá. No sé, al final a mí tampoco me gusta, yo no estoy criticando que lo hayan puesto como hayan puesto, eso es un tema completamente aparte, pero a mí no me gusta, pero eventualmente supongo que tendrá un valor. No lo compraría, yo no la compraría para poner en mi casa. O sea, yo me pongo a pensar en 20 años, ¿tú crees, o sea, tú crees que eso sí acabe cotizando muchísimo más? Luego hay cosas muy raras en la historia del arte, o sea, que nadie pela algo y todo el mundo dice que es malísimo, y 20 años después alguien lo retoma y resulta que es la maravilla, entonces, mira, no lo sé. Sí, en 20 años va a decir, era un genio este pintor. Sí. Ajá. O no, también, ¿no? Pero, pues ya se ve, ya vendió, mira, él ya disfruta su dinero. Sí, exactamente, y ya por lo menos la van a, la quitaron de ahí de donde va la familia, le molestaba. Ya se va a ir, se va a ir a la casa del señor. No, porque a lo mejor la, 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 la dejó prestada, ¿eh? Oye, y al rato la familia viaja en España, ¿no? Oye, oígame, mi general, tal y tal, y ya afuera de su casa. Exacto, acampando ahí toda la onda. Bueno, pero pues ya, ya la vendieron. Pero bueno, ya la vendió, yo pensé que nunca la iban a vender. Oye, fíjate que aquí de la gente que nos está poniendo sus canciones favoritas de los Beatles, José Antonio, nos las pone, pero en español me dio risa. En universal. Ajá, me dio, me recordó eso. Ahí es donde las escucho a veces. Y dice, el tonto de la colina, y nunca me, nunca, nunca me das tu dinero, pero suenan raras en español. Money. No, 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 can't buy me love, no será así. Ah, can't buy me, no sé, o nunca me das tu dinero. Nunca me das tu dinero. Baby, you're a rich man, no creo. No sé. No, porque, no, 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 no. Mira, eso de las, la, traducir las letras al español, eso es como el, o sea, muy bien, como los ochentas, ¿no? Sí, de, acabas de escuchar. Sí, pero mi tío que. Dulces, niña mía. Uno de mis tíos que es periodista, en proceso, escribe de música y todo, le daba por traducir también las canciones, o sea, la letra, la, el título de la canción, de los Doors, por ejemplo, las, o les decía las puertas, o. Pero, bueno. Darme mi fuego, es rarísimo. Los nombres oficialmente no los cambiaban, pero en las ediciones de los discos de los viniles, las versiones mexicanas sí tienen la traducción en español, ¿eh? La de los Doors de Break on Through es interpuesto. Prende mi fuego, con dedos. Sí. Que no sé si esté bien. Enciende mi fuego, ¿no? Enciende mi fuego, gracias. No sé si. No, si yo hay que ir de. No sé si esté bien que las, que, o sea, que nos vayamos y que lo digamos todo en inglés, o sea, no sé si esté bien o mal, pero son costumbres, ¿no? del momento. Ya lo, creo que en nuestra generación ya no nos tocó traducir todo eso, pero sí, también, fíjate que aquí nos están mandando Blackbird, Carlita. Ah, es bien bonita. Blackbird es la canción más bella, bueno, hasta los Foo Fighters, de pronto hacen un paro y Dave Grohl empieza a cantarla y es muy bonito. Y tocarla en guitarra, perdón, cuando estás aprendiendo a tocar y tocas esa en guitarra, es muy bonita. Es que son los momentos, tocas Stairway to Heaven o esa otra y es así como, ya, no necesito aprender nada más. Como grupo, ¿cuánto tiempo, o sea, estuvieron juntos? Diez años grabando. De sesenta y dos. No, pero desde antes, porque acuérdate que se juntaron Paul, él, y George, y con Pete Best y se fueron a Hamburgo, como, no sé, sí, unos diez años, yo creo. Porque tienen como muchas etapas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en el show que había en Las Vegas de los Beatles, ahí en el Mirage, ahí había como muchas etapas y había una etapa como psicodélica de que se veía que se metían hongos. Que era todo el Sgt. Pepper y toda esa parte. Sí, ponen puras en las pantallas así cosas así como para alucinar y alucinógenos, entonces, y tienen esa etapa y luego tienen otra de Twist and Shout, o sea, tienen como diferentes. No, de hecho, tenían una etapa en la que nada más eran, este, Paul, este, perdón, John, Paul y George, que nada más eran ellos tres, porque la, porque John tenía un grupo y como que al grupo no le, no les caía muy bien Paul, porque decían que era muy presumido. Pero, pues, la verdad, sí, un poquito, pero, pues, es que, pues, ya, ya ese niño, ese sí nació genio, era como pelé. Eran los socios del ritmo y le cantaban, presumido, presumido. ¿Cuándo lo hiciste? Vamos, de tú, que te doy. Los locos del ritmo. Sí. Ah, perdón, sí, los socios del ritmo eran de, eran como. De otro género. De otro género, ¿no? Cumbia, yo creo, sí. Oye, socio, tú me tienes aquí una cosa que decir, por favor, men. Bueno, estamos de vuelta en Dispara Margot Dispara a través de MBC Radio, qué bonita esta canción, ¿cómo se llama? Esta canción nos la, nos la, nos dice, General Jack, que esta es su canción preferida, se llama Here Comes the Sun. Ay, es preciosa esta canción, sí. Y si es cierto, ahí viene el sol, algún día vendrá, pero ahí viene el sol. Ahí viene Luis Miguel. Oye, sí. Sí, ay, qué padre. El tráiler, qué mal se ve. Pero de aquí a aquí la graban, es que se me, me choca. Se tardan mucho ahí en Netflix para hacer las series, es que deberían de ser más rápido. Tranqui, Claudia. Estás un año esperando a que. Pero yo sí tengo la duda, quién va a ser el, o sea, quién va a ser el malo, o sea, el otro. O sea, no sé. O sea, Luis Rey ahí sí era Dios, así de, de, vaya, de que se llevaba toda la serie. O sea, Luis Rey. Y hacía como todo eso. Y Thanos. Nada más. Ajá. No, yo creo que Luis Rey más, más malo que Thanos. Le preguntaron a Roberto Palazuelos si iba a participar. Y dijo que no, que porque en esa etapa de su vida, de la vida de Luis Miguel, él no era amigo de Luis Miguel. ¿Porque ya no estaba bueno su avión o qué? Porque se habían peleado. ¿Te acuerdas? Entonces dijo yo, no, la verdad es que en esa etapa, toda esa etapa lo dejé de ver como veinte años y luego me lo encontré en un restaurante hasta hace poquito. Y fue cuando se volvieron a saludar, pero. Y le dijo gente. ¿Qué onda gente? Y Roberto Palazuelos ya. Y dijo, me das Petrus. Y dijo él, no, toma padre Quino. Luis Miguel, ¿qué onda gente? Y Roberto Palazuelos, no, mi Luis Miguel, si tienes que mejorar la raza. Ya es que ese comentario precioso le hizo a su hijo. Que nombre. Roberto Palazuelos. Y empieza a decir que le gusta mucho la intensidad de mirada que tiene Joaquín Phoenix. Es que tiene unos ojazos. Que es un tipo muy guapo, que es un tipo, sí, pero aparte sí tiene como, o sea, sí lo ves y tiene algo que puede ser muy seductor o muy desquiciado. Sí, sí, sí. No, como que está como en el hilito así de, oye, está como a tres de romper el vaso, pero como a dos de dejártelo intacto así, ¿no? Ajá. Te lo juro, está como en ese hilito. Y de pronto empieza a ser como, a mencionar características físicas y empieza a decir también acerca del labio. Tiene una cicatriz porque tuvo un accidente. Y bueno, empieza a ser como referencia como si tuviera el labio leporino. Y toda la gente en el programa se rió y le aplaudió. Es que dicen que sí era como una especie de labio leporino, pero muy leve y que por eso lo tenía como una cosidita, ¿no? O no, o fue un accidente. Lo que yo sé es que estuvo un, que es una cicatriz de un accidente. Que es cicatriz de un accidente. Vamos a suponer que lo que fuera. Sí. Es un pésimo comentario. Por la pura referencia de lo que está haciendo, este, físicamente hacia, hacia, hacia esto, es un mal comentario. O sea, todo mundo le aplaude, evidentemente, porque está en el calor y porque todos están como de, o sea, como entendiendo a lo mejor el contexto del comentario que puede ser sacado fácilmente de contexto. O sea, están en complicidad todos ahí en el set, digamos. De alguna forma saben, saben todos a lo que se está refiriendo y saben que le está echando una, le está echando una flor, pésima flor, pero le está echando una flor. O sea, como diciendo, aunque tenga eso, no importa. Ajá. ¿No? Es guapísimo, a pesar de eso, ¿no? O a lo mejor hasta eso lo hace más sexy, si quieres, podría haber acabado diciendo. Lo que era un defecto se convierte en una virtud, ¿no? Sí, y se sale de contexto, y entonces toda la gente pues empieza a molestar, obviamente, todo mundo le tira. O sea, no creo que como al grado de que le quiten el programa porque no hay como, o sea, todavía no hay como esa tendencia tan allá. Ajá. Pero, este, sí, sí, la maltrataron toda la tarde esta pobre mujer, y bueno, pues Joaquín Fénix obviamente no ha dicho nada porque no está, o sea, porque ¿pa qué va a perder el tiempo haciendo algún comentario al respecto? Pero sí, la creo yo que sí es de mal gusto y que, y que como todo ya ahorita tú también tienes que fijarte qué es lo que estás diciendo. Por mucho que las personas a tu alrededor te estén aplaudiendo el comentario, a lo mejor estás muy fuera de contexto. Oye, pero ayer, fíjate que hablé con un amigo, Gerardo Gómez, que le mando un saludo. Saludos, Gerardo. Saludos, te queremos. Y él, le me, estábamos platicando de Joker, porque estábamos platicando, no sé, de los Oscars, y entonces me dice, oye, mejor, y te gustó a ti, a ti te encantó de Joker. Y le dije, sí, a ti me fascinó, me dijo, ¿sabes qué me pasó con esa película? Lo que hace mucho no me pasaba, que cada escena veía, y cada escena me asombra, o sea, cada escena yo decía, guau, no, esta escena, guau, esto. Y le digo, sí, que no quieres que se termine la película, ¿no? No, exactamente, y que cuando salió, que siempre va con su hijo a ver las películas, y que siempre, que vieron la de Tarantino, y que le dijo, ¿qué calificación, papá? Y que él dijo, no, pues ocho, ¿no? Pero que esta que dijo, no, pues los dos así, diez, ¿verdad? Sí, diez, o sea, que para él es una, que hace mucho no le pasaba con una película. Eso es lo que está bien peligroso de la segunda parte, o sea, en serio, sí, cada escena, o sea, cada escena es como digna de, mira, acá sale esto, pasa esto, hace este comentario, no se mueve la cara de tal forma, y es como tan, es un círculo tan perfecto. Sí. Que la dos, te lo juro que va, o sea, creo que podría decepcionar por lo mismo, pues, o sea, todos tenemos como este, que no hagan lo tan alto. Ajá, por ejemplo, yo lo que creo es que la dos, bueno, si lo pueden hacer, no sé, esa sería mi idea, yo lo haría así, tener que ver ya su relación ya con Batman, aunque Batman sea, este, niño o adolescente, o no sé qué edad tenga, cuando, cuando ya hagan la dos, si ya esa relación, y por qué, o sea, no, eso es, yo creo que en lo que se basaría la dos, según yo, pero no sé, yo no soy la directora ni la productora. Brokeback, Baticueva, ya, ya, Batman adolescente, y sale. Exacto. Y como que sí tienen onda. Pero en la Baticueva, todo ahí en la Baticueva. Antes de que sea en la Baticueva, sale una cueva y de pronto Batman. Y los dos se maquillan, ¿no? Los dos bien maquilladitos. Se ponen su ropa. Abrazando la capa de Batman. Ya que estamos en eso de cambiar todo, o sea, de hacerlo más diverso, de darle la vuelta a las cosas, estaría bien ahí en la Baticueva, ¿no? Que además la Baticueva estaba debajo, va a jugar a la casa de Batman y, oye, vente, hay unas cuevas debajo de mi casa. Entonces, van. Te quiero. Ya, ya, ya. Tengo unos juguetes que te puedo enseñar. Pero, por ejemplo, todos esos detalles de la película donde la taza trae su nombre y la cortinita que pone. Entonces, yo lo vi hasta, o sea, esas cosas las vi muy rápido la primera vez que la vi, la he visto dos veces la película en el cine. Y nada más la he visto esas dos veces. Pero ya la segunda vez, yo decía, es que cada detalle, entonces lo de la taza me fascinó, lo de la cortinita. O sea, porque yo decía, la primera vez que la vi, dije, la cortina es porque son tan pobres que no tienen parapuerta y entonces ponen la cortina. No. Está bien, está haciendo su puesta de cena. Sí, no, 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 no. Es una locura. O sea, realmente, yo sí quiero que gane la verdad todo. Yo también. Yo creo que sí va, cuando menos a Mejor Actor sí va a ganar. Sí, Claudio. Sí. Arriba Joker. Disfrútalo. Oigan, pues, ¿qué tenemos aquí? Una invitada. Oye, Sergio Adelgaza, está muchísimo. ¿No? Es nuestra invitada. Es Annie López. Es Annie López. ¿Cómo estás, Annie López de Natural English? Bienvenida, ¿cómo has estado? Muchas gracias. Feliz año. Igualmente. ¿Qué nos vienes a platicar ahorita que estamos empezando el año? Algo muy bueno. A ver, pláticanos. Ok. Oye, qué bonito jueves, la verdad. Qué bonito día. Estamos de vuelta en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio y esto también es de los Beatles. ¿Qué canciones? Got to get you in through my life. Esta canción. Uy, tú sí hablas muy bien en inglés, fíjate. Pues, te diré, hermano. Yo hablo, parece que lo aprendí en la Unión Soviética. Me dicen, di ese título y digo, no, lo digo en español. No, pero es una muy buena canción. Me la mandó, la mandaron hace un momento. Discúlpame, este, Radio Escucha, querido, que nos mandó, hizo favor de mandar. Es que están llegando muchas. Sí. Muchas, muchas. Nuestro hashtag, que se llama mi canción de The Beatles es, este, han llegado muchas canciones. Gracias por estar jugando con nosotros. Pónganos cuál es su canción preferida. Porque aparte, los Beatles tienen el poder de que los escuchas y te ponen de buena. Sí. Usted está teniendo el peor día de su vida. Exactamente. Póngaselos. Le juro que podría ser algo, 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 aunque sea a tres centímetros, mejor se va a sentir. Oye, Armando Lugo, perdón, Armando Amado Lugo nos dice que la canción Nunca me das tu dinero. ¿Cuál es? Es la canción You Never Give Me Your Money de Avi Roth. Ah, perdón, Armando. Entonces, está bien traducido. Pero, ve, antes las traducíamos porque entonces no tenías, no sentías que era la obligación de la gente saber inglés. Sí, te digo, las ediciones salían con los nombres en español, o sea, no era, ahorita ya, es como. Lo das por sentado que, ¿no? Que tienes que saber, o sea, que ya, ya, o sea, tú tienes que saber inglés a fuerte. Sí. Exactamente. Javier Hernández no es el chicharito, nos manda I feel it with a little help for my friends. Alex, Alex Mesa nos manda Paperback Rider y Hello, Hello, Goodbye, perdón. Paperback Rider es un rolón, ahí a ver si la tenemos, pues también estaría padre. Carlos Malagón nos manda Wild My Guitar Gently Whips, que también es un rolón, dice, por supuesto que sí. Lucy, 2388, nos mandó como cinco canciones, nos mandó más de cinco canciones, que bueno, pues está bien, digo, ahora sí que ustedes entrenle, una que es este Happiness is a Worm Gone, entre otras, Taxman también, que es un rolón. Señor Fernández nos manda Something, porque la bailó con su esposa en la boda. Ay, ¿sí ha pasado? Yo espero que sí, porque si no, no lo recordaría con tanto cariño, si es de esa maldita canción. Pero Something es bonita canción para bailar. Es un rolón. Hay gente que de pronto escoge canciones que en apariencia son de amor, pero el subtexto es de desamor y es una soledad terrible, y las escogen para las bodas, no lo hagan. Yo fui a una y era la de yo no sé mañana. Esa que se las hace esa adicción. No sé mañana. O sea, te que esa canción es horrible. ¿Con quién se están casando? Mira, ya, órale, vamos a suponer que está buena. Que haya gente que le encanta. Vamos a suponer que yo borracho sí le he bailado. Pero bueno, ese no es el tema en este momento. Esa es una canción acerca de una persona que conoce a otra persona que nada más van a vivir ese momentito. Y ya, o sea, yo no sé si mañana te voy a ver. Yo no sé mañana. Ajá. Si te engañen con las que están aquí. Oye, ya nos casamos y todo. Oye, mi amor, tengo algo que decirte. ¿Qué? Y de pronto las luces y yo no sé mañana. Ya, ya, ya. Si estaremos juntos. O sea, pero es el contexto de la canción prácticamente. Es una aventura. Una aventura. Sí, es solamente una aventura. Vengo pensando en una aventura. Van a cerrar. O sea, de los Beatles allá a la salsa. Vamos a cambiar todo ahora. El hashtag no es cierto. Si quieren marcarnos al cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco para que nos mandan sus canciones. Sí, miren, aquí hay gente que nos ha hablado. Bueno, ah, no, comentarios de Himalaya. Fíjate qué importante. José Luis Mejía Velázquez. Desde temprano los escucho con gusto y espero con ansias el programa de hoy. Ah, muchas gracias. Pero el de la tele, ¿no? El de hoy. Solamente les quería comentar a ustedes que Andrea Legareta me quería comentar. Sí, exacto. De otras cosas, de otros programas y todo bien. Yo lo veo por Galilea. Nosotros abrimos esa puerta. ¿Qué te decimos? Ademir Aguilar dice, me encanta el programa, quiero felicitar a todo el equipo y gracias por entretenernos. Gladys Ruiz, soy feliz cada día que los escucho. A.B. Somers, o A.B. Somers. Saludos al maestro Sergio Zurita, Claudia, Fausto y Checo, los quiero. Saludos, besos. Sí, Raquel Lara, muchas gracias por el programa, no me pierdo ningún podcast. Ay, son nuestros amigos de Himalaya, muchas gracias. Oigan, hablando de podcast, sí, perdón, tengo que meter mi gol. Ah, sí. Eh, Fausto, por favor. En el centro de capacitación de MBC voy a dar un curso de podcasting. Entonces, si están ustedes interesados en hacer su podcast, que además hay para todo, o sea, no todos son comerciales, hay unos que se hacen para la empresa, hay unos que se hacen para la familia, en fin. Entonces, entren a CentroMBS.com y ahí están los informes, después les iré diciendo más cosas, pero quiero ir como calentando motores poco a poco. Fausto es un muy buen profesor, yo se los puedo decir. De lo más paciente, de verdad, Fausto, bueno, ustedes tienen diez años escuchándolo, Fausto es un tipo muy generoso con lo que sabes, muy paciente. Pero aparte, cuando nosotros empezamos en este programa, hace diez años, el encargado de hacer como toda la conexión de los podcast, todo eso, era Fausto. Luego ya me pasó a mí la estafeta porque ya se hizo famoso, ¿no? Y ya andaba yo ahí. No, pero la verdad, Fausto es un tipo, a mí me enseñó a hacer ciertas dinámicas, ciertas cosas de cómo subirlo y todo. Fausto es bien paciente, tiene la parte de hecho, es muy experimentado también en contenido de podcast porque tiene el suyo y porque una, tuvimos un tiempo uno el y yo. No sabe cambiar focos, pero de que sabe que este podcast, sabe podcast. No sabe instalar impresoras y hacer podcast. O sea, no sé usar el taladro, pero el rock, los podcast, sí, fíjense. Es que nosotros somos princesos, mi fan, nosotros no somos, o sea, sí nos hace falta alguien que nos eche la mano a cambiar el foco o algo así. Es el 19 de febrero, entren a CentroMBS.com y ahí está toda la información que necesitan. Ya les iré comentando después más cosas. Gracias, muchachos, me hicieron llorar, Checo. ¿Por qué no lo pones en Twitter y lo retuiteo ahorita? Sí, yo lo retuiteo también. Él me enseñó a retuitear. ¿Y qué tal retuiteo, la verdad? Las actualizaciones del teléfono de la Clau se las hace el fan. Yo lo sé retuitear. ¿Qué creen? Ya se terminó la primera hora, pero ¿qué creen? Hay una hora más de dispara para el no dispara. Así que ahorita regresamos, estamos a través de MBC Radio, los quiero. Es que dice Chiqui Chiquio, ¿cómo dice la canción? To get your money to buy me things. Ah, ok. ¿Ves? Or buy you things. To buy you things. Give me your money. Give me the money, ya. Show me the money. Show me the money. Esa. Ah, y estamos de vuelta. Es la segunda hora de Dispara Margot Dispara hoy, que es jueves 16 de Jime Jueves. Jueves judío, que no lo mencionamos, pero también es jueves judío. Respetamos las tradiciones, ¿verdad? Y estamos acompañados de Checo Sound, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tradición. Y Checo, y este, Fausto Ponce. Checo Ponce. ¿Cómo están? Buenos días. Y yo soy Claudia Silva y estamos muy contentos porque hoy se festeja el Día de los Beatles y estamos con el hashtag. Mi canción de The Beatles es. Y nos lo pueden mandar a nuestras redes sociales, que la de Checo Sound son cuáles. En Twitter, arroba Checo Sound. En Instagram, el Checo Sound. Síganme, no sean gachos. Muy bien, Fausto Ponce. Síganme en arroba Fausto Ponce en Twitter y arroba Fausto Ponce en Instagram. Y yo, Claudia Silva, estoy como arroba Jimena de la M Jimena con X en Twitter y en Instagram soy como Claudia Silva Zamora. Y la oficial del programa es arroba Dispara Margot. Y nos pueden descargar en Imala y acuérdense también. También descarguen en Imala. Y mandar comentarios ahí también porque aquí los vamos a leer. Y al cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco y cero uno ocho cientos dos cientos dos ciento dos cinco. Ahora sí ya dimos completo todo, ¿verdad? Nuestras referencias y que nos encuentran, nos encuentran. Somos multiplataforma. Oh, sí. Multitask. Para la, para esta canción con la que abrimos nos la mandó Paulina, eh, Hard Day's Night, por supuesto. Eh, Let It Be y Hey Jude nos dice Gloria Carmona, también es un rolón. Eh, Hey Jude nos dice Alfonso, que también, y bueno, ya habíamos dicho Here Comes the Song, que ya la pusimos hace un momento. She's Living Home nos dice Kranzko. Ok. Kranzko, gracias. La canción de Michelle. Ay, Michelle. Ahorita la ponemos. Sí, esa, esa le gustaba mucho a una hermana de mi mamá que ya pasó a mejor vida. Es un rolón. Y él le puso a su hija Michelle por esa canción, My Michelle. Es muy bonito el nombre. Michelle, Michelle, My Michelle es de Guns N' Roses. Y la verdad la letra ahí sí está un poquito más incómoda. Michelle. Un saludo a mi prima Michelle que vive en Playa del Carmen, pobrecita, ¿verdad? Sufriendo mucho. Sí, sufriendo mucho. Pero bueno. De gente que se la pasa muy mal en la vida. Amiga letra bonita dice Drive My Car y Postman. Drive My Car es un rolón también como para unas que regresemos. Hey, Jus, nos dice Rubén Moedano, perdón. Y pues así la historia en el mundo Jacobo. Oigan, fíjense que Sci-Fi hizo una presentación de todo lo que va a traer como de programas, series y demás. En el año, ¿no? En el año. Sí, sí, sí. Y bueno, están diciendo que van a desarrollar una serie de Peter Pan. Ándale. Pero Peter Man, ¿eh? Peter Man, ¿eh? Peter Man. Ese es del de Marvel, pero ya todavía no tan crecido. Peter Pan. Ya está velludo. Sí, ya es barbón. Con las mallas ya se le pegan. Las mallas rotas como Gloria Trevi. No, bueno, diez años después, los sucesos de diez años después hay que tomar en cuenta que Wendy tenía trece años, sus hermanos eran unos escuincles y a Wendy ya la van a cambiar de cuarto porque ya no puede ser una niña. En eso llega un hombre, pues, aparentemente mayor de edad, los rapta y se los lleva. Como adolescente, ¿no? No era. Ajá. Pues, no sé si, ponte que tuviera diecisiete años, como la canción, pero bueno, se los lleva a un lugar sin permiso de sus padres, ¿por qué no? Y entonces convive con otros niños con los que este hombre vive. Pelean con un pirata. En realidad. Es un secuestrador. O sea, si ya lo ves así. Suena horrible. Sí. O sea, prácticamente es eso. O sea, es un hombre que secuestra a dos niños y una preadolescente. Y se los lleva con otros niños que ya tienen. Ajá. Y aparte los pone a pelear con piratas. O sea, no nada más es eso. Así es. En un momento ya. Mercado. Exacto. Vendiendo DVD piratas y todo. Llévelo, llévelo. Así es en el contexto de la magia. Si sientes que es algo horrible, los está secuestrando, se los lleva a pelear con piratas. Se mete a su casa por la ventana y se los lleva. Aparte hay una perrita que los cuida y le vale. Y bueno, mi Peter Pan tiene una novia que es súper celosa y súper posesiva que se llama Campanita. Ajá. Que entonces también tiene también poderes y todo ese rollo. Pero, o sea, Peter Pan es eso. Ajá. Si alguien lo nota, pero nada más que en 1953 que salió la película, pues ya se veía correctamente ahorita. Si usted lo ve como con ojo, pues eso es lo que pasó. Suena como a trama para historia ahí de. De la historia de Guadalupe. Sí. La vida de Guadalupe. No, historia urbana. No, la rosa de Guadalupe. Historia urbana ahí de bajos fondos en la Ciudad de México. No, pues entonces la novia, la campanita que es la novia del Peter. No, es bien celosa y luego suena bien posesiva. No la dejaba que hablara con la Wendy. Suena un cuento oscuro y trágico. No, sí, sí, sí. Y otra pandilla es la de Lili Tigre. No, ándale, ándale. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta versión se va a llamar de League of Pan. Ya van a tener 10 años, o sea que ya mi Wendy tiene 23 años. Ya se dio, ya tiene conciencia de lo que pasó. Los hermanos ya también son unos adolescentes. Y bueno, todavía están como en un proceso, la fase uno de desarrollando y viendo cómo va a ser el niño. Y a esa edad Wendy dice, oye, ya estuve revisando nuestra historia y eres un peleador sexual, Peter Pan. Tenía yo 13 años, güey, me sacaste de mi casa así en la noche. Sí. Volando. O sea, abusaste de tus poderes. Le dio unas pastillitas, o sea, unos polvitos mágicos. Porque eran polvos mágicos y volaron. Y no nada más me llevaste a mí, te llevaste a mis hermanos que eran unos niños. No, no, no. Peter Pan es cruel. Sí. Sí, suena muy fuerte lo que estás diciendo, chicos. Sí o no, es un poco eso. Pero bueno, en el mundo de la fantasía y la magia es otra cosa. Ah, la magia. Tal vez de otra manera. Disney es otra cosa. Totalmente. Oye, tengo. Ni mal pensamiento. Tengo también información de una serie que nos gusta, Mindhunter. Mindhunter. Ah, qué bueno. La serie Mindhunter es acerca de un agente del FBI que tiene que estudiar a todos los asesinos seriales de los años 60, más o menos, 60, 70, en principios de los 70, para hacer un manual psicológico de perfiles para que los puedan atrapar, para que tú lo puedas reconocer y evitar que mate a más gente. Bueno, o que mate a todo el mundo, pues. Y esta serie lleva ya dos temporadas. Es una gran serie de televisión. David Fincher es el productor y el creador de esta serie. Y resulta que la van a dejar en animación suspendida, digamos. Va a haber una pausa, porque David Fincher está haciendo otros proyectos y que quiere revisar con calma el guión. Entonces, la tercera temporada no la vamos a tener pronto. Que hay en toda la segunda temporada, y creo que desde la primera se está cocinando un... O sea, a la par que ellos están investigando y como formalizando todo lo que son los asesinos seriales, el estudio de ellos, de los que comen cereales. Son asesinos que comen cereal. Ay, no. Como crispies. Me acabé su sucarita, señor, perdón. Y se enojo. No. A la par hay una historia paralela. Sí. Paralela. Paralela. Que está un asesino cocinándose. Exactamente. O sea, que se viste de mujer, que se asfixia, que cosas así. Falta cerrar eso. Eso es lo que yo pensé que la tercera temporada se iba a tratar de eso. No, tienen que cerrarlo. Lo que pasa es que David Fincher tiene otras cosas que hacer. Muy ocupado. Sí, tiene que ser una película para Netflix y otra serie también para Netflix, una serie animada. Y no tiene tiempo para estar en Mindhunter. Y entonces dijeron que la van a dejar en hold. ¿Pero cómo sería? Como en pausa. Está en pausa. Está en pausa. Pero ya también los contratos de los actores ya no los van a renovar. O sea, van a dejar que ellos hagan otros proyectos y ya ahora sí que cuando digan, oigan, pues ya ahora sí vamos a empezar a trabajar en esta. Podría cambiar el elenco. Pues es lo que estoy pensando. Ay, no. Eso, yo creo que políticamente dicen que, ah, no, está en pausa. Pero eso es peligroso porque si los actores se enrolan en un proyecto más grande y ya no tienen tiempo, pues van a tener que sustituirlo o van a tener que cambiar el personaje. Son libres de aceptar el proyecto que quieran. Ay, no, imagínate, se siente horrible eso. Eres libre de trabajar en cualquier empresa. Pero, ¿dónde? Cuando la exclusividad de Televisa. ¿Qué eres libre de trabajar en cualquier empresa? Velo del lado positivo. Vete, hombre, experimenta. Haz otras cosas. Cada quien tiene su santo. No lo veas como un final, sino como un nuevo comienzo. Exacto. Y tú, o sea, ah. Al fin mis hijos me comen, no sé. Bueno, yo pienso que las series policiacas y de misterio, como por ejemplo la del visitante de Outsider. O sea, a la gente sí le gustan mucho, como True Detective. Todas esas series, pues son muy, o sea, pegan muchísimo. Sí. Y esta, pues qué raro. Netflix tiene muchas series de asesinos seriales y de, o sea, series y series documentales, además. Me encantan. Me encantan los asesinos seriales. Hay mucha gente que llega y para relajarse después de la chame y del estrés. Es cosas de asesinos seriales. Sí, no, pues porque dices eso, si está gruesa. Aparte está buena. Bueno, si quieren ustedes relajarse realmente, mañana se estrena Sex Education. Ah, qué padre. Mañana se estrena. Veanla, veanla, por favor. Vean, si tienen tiempo, vean la primer, si no la han visto, vean la primera temporada, es muy buena. Y la segunda que ya. Que es acerca de un adolescente que de pronto empieza a darle terapia a sus compañeros, terapia sexual, y él tiene un problema sexual, y a la vez su mamá es una terapeuta sexual. Que aparte lo tiene. Muy abierto. Fregado ahí con lo de la vida sexual, la mamá, y cuando se da cuenta que el niño ya está nada de empezarla, como que se empieza a poner, es muy buena serie, y la segunda temporada se ve buena, esperemos que no falle. Oye, y hablando de estrenos, mañana también se estrena The Swap Thing. The Swap Thing, la cosa del pantano. De DC Comics. Sí, sí, sí. Que se estrena en HBO mañana viernes. Ándale, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Que sale un señor así como, esa que es la historieta que. Es el monstruo del pantano, de la laguna verde. Pero, ¿sabes quién la dirige? Podríamos pensar que es el monstruo de la laguna verde. James Wan, el del conjuro. Entonces, está como así de miedo. Sí, los comerciales están así de miedo. Sí, sí, ya lo viste, está como de. De que así de acorde musical y te agarra la mano. Es una de las. Una cosa con algas. Sí, es que hacía muchas sentadillas y le pusieron unas así súper bonitas, así. No, con algas, porque está en el pantano. Por eso, algas, algas. Ay, sí, porque luego ves unas cosas luego. Ayer vi en la tele una cosa, encanté, una imagen en la noche y dije, ay, Dios mío. A mí sí me gusta. ¿Qué es eso? Pues es uno de los cómics, es una de las series de cómics más populares y de renombre dentro del mundo de los cómics. Ah, sí. Sí, de Swamp Thing. Y además, James Wan, se llama. James Wan, ¿no? Sí. Este director, pues, es súper fan de todo el terror y tiene muy buen ojo para escoger los proyectos. Ya que después no le salgan tan bien esos otros. Pero el conjuro, el conjuro le quedó la primera. También esta es miniserie, ¿eh? Sí. Son poquitos capítulos, o sea, también le están apostando poquito para que, pues, como lanzar el anzuelo si pega y si no ya se retira, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, si no, nos vamos a otra cosa ya. Exactamente. Oye, ¿cómo vamos con nuestro hashtag, chico? Vamos muy bien, nos siguen llegando mucho. Todavía no figuramos, amigo. Ah, ¿qué pasó con nuestro hashtag? ¿Por qué suena así? Pues, ¿qué mala cara vieron aquí o qué onda, hombre? Pero sí están mandando mucho. Malfi nos manda que, bueno, nos dice que le gusta Don't Let Me Down. Emilio Fénix nos dice Venus and Mars, interpretada por Sarah Brightman. Salud a Yucatán. Salud a Yucatán, un abrazo. Ah, sí. Eric nos dice Octopus Garden, Juan Valente Román también nos dice Octopus Garden, Losing the Sky with Diamonds y Yellow Submarine. Do you want to know a secret, nos dice Sergio Zapata, Amo Sex Education, dice Berito. Sí, Berito, es una gran serie. Una que dice Yellow Submarine, Yellow Submarine. Sí, es la de Yellow Submarine. Esa es la que tú, a la que tú te refieres. Ah, está bueno eso. Oye, hay una película que se llama así, ¿no? El Submarino Amarillo, ¿no? Sí, animada, sí. Ay, yo la vi un día, bueno, qué alucina. O sea, ¿qué es eso? No, 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 no. Es que andaban como muy en ondas ahí como lisérgicas, esos muchachos. O sea, ¿qué? Pues es que era una pacheca, es como para niños, pero como para adultos. Pero si usted consume este tipo de ácido, a lo mejor le agarra la onda, pero si no, no pasa. Ay, no, qué película tan rara. Para niños muy raros. Magical Mystery Tour creo que es la más rara. Y decía Steven Spielberg que se las ponían en la escuela como por la estructura que tenía y todo. Y le gusta mucho. Yo la vi una vez y sí está muy pacheca, pero bueno, es que las canciones de seis comis sí me gustan. A mí me gustan mucho las canciones de ese disco, pero sí es una locura. Magical Mystery Tour. ¿Sí te gusta esa canción? Sí. ¿Te gusta el disco? Sí, me gusta mucho. Pero la película no te gustó. De niño, no, la verdad es que está pesadona, está densa para un niño. Bueno, la película Help también, yo la sentí más pesada cuando estaba niño. Ya obviamente ya crees. ¿De qué trata Help? Pues es también una pachequesa ahí. La que sí tiene como un poquito de estructura es Hard Day's Night, que entonces son ellos corriendo de las fans y todo ese rollo. Es que la onda era verlos. Ajá. Y a Help era la onda verlos, pero ya como ya en su onda ya van como empeorando porque las drogas se fueron poniendo más duras. Ah, qué triste. Eso, muchachos. Los sesentas eran otra cosa. Ya juzgando a los Beatles no se sabe. Ay, qué triste. Qué mal, poli. ¿Sabes qué? Mejor no festejar ese día de esos drogados. Quitemos ese hashtag. Quitemos este hashtag. Mucha luz, Ringo. Mucha luz, Pol, tú dices lo mejor. Ah, no, pero él ya vegetariano y todo como él. Pol, sí, ya dejó hasta la marihuana, ya nada más. Ay, ni hamburguesas. Cortaron de tajo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy raras personas. Oigan, vamos a ir a un corte. Estamos en Dispara, Margot. Dispara a través de MBS Radio. Buenas, o sea, no te puedes poner de mal humor con esto. Exacto. Ay, estamos de regreso en Dispara, Margot. Dispara a través de MBS Radio. Y está, aunque no estemos en los primeros lugares de los hashtag, ¿qué importa? Nos están dando una música muy bonita. Mucho amor nos están dando. Sí, la verdad. Esta canción nos la sugirió Claudia Silva. Ah, sí. Para nuestro hashtag, mi canción de The Beatles es. Ah, sí. Dedicada a mi prima Michelle. Y es muy bonita. Arroba Mini nos dice que le gusta Oh Darling, que es un rolón también. Como no. Súper canción. Luz en Sky with Diamonds. Todo el mundo nos le está pidiendo. A Day in the Life, CPM. Don't Let Me Down, Daniel Lemus también nos dice. Here Comes the Sun, el señor Fernández. Ya la pusimos hace un momentito. Let It Be, Hey Jude, también. Penny Lane. ¿Penny Lane es la que tú decías? No, 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 no. No, no. Penny Lane es in my... Penny Lane nos la manda a Jorge Salazar. Es un rolón. Y también... Qué bueno que me estapes aquí tú. Ah, ya. Your Mother Should Know, que también es una super canción. Nos la manda Georgina Cabrales. Entonces, Michelle también nos dice, Fercho. Mira, ves, la gente se conecta. Los margoteros se conectan con nosotros. Qué bonito. Juegan con nuestro hashtag, síganos mandando sus canciones. Allá del otro lado también, díganos tú, Tocayo, mi máster ya puso la de Day in the Life, que es la preferida. Oigan, y Demi Lovato, nos ibas a contar algo de Demi Lovato. Ah, sí. Que me da mucho gusto por ella. Pues ya confirmaron que Demi Lovato va a ser la encargada de cantar el himno nacional estadounidense en el próximo Super Bowl, que se llevará a cabo el 2 de febrero en Miami. Sí. Entonces, pues qué bonito, Demi. Es que es una motivación para ella que ha aplazado todo este, exactamente este, dejar las drogas, todo lo que le pasó, que casi se nos va. Entonces, yo creo que es una muy buena motivación que te den esa tarea, ¿no? Como una segunda oportunidad, ¿no? Exactamente. También se siente un poco. Ahora, ¿quién sabe qué tal va a estar el medio tiempo? Perdón, Demi, se los estás escuchando, mucha luz. Pero yo estaba pensando, si no lo canta bien o algo pasa, se va a venir para abajo. No creo, sí, ayer sí se lo aprenden. Ayer sí se lo sabe, no es como aquí. Aparte, Ana Bárbara sí se lo sabe todo, nada más le cambió una, una palabra y ya. Sí, pero ya como aquí Demi es como, como guasa de que ya, cualquiera que lo cante, le van a encontrar un error. Shakira. Yo no sé Shakira y Jennifer López. Ajá, no, ¿y Beyoncé? Es Jennifer López. Jennifer López, va a ser. Sí, 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 sí. Ok, ok, entonces ellas dos, no sé qué tal va a estar. Mira, sacaron, sacaron un, sacaron un previo ahí como de un ensayo. De Jennifer López que está cantando una canción, la de On the Floor, esa que es muy buena. Ah, sí. Que sí está buena, pero de verdad es que yo no sé qué onda, qué tal vaya a estar. Estos que son como mancomunados, estos shows mancomunados ahí de Shakira y etcétera. La verdad yo, como que no, ya no me prende tanto la idea. No, o sea, qué, qué, bueno, después de Coldplay y a lo mejor sí todo puede ser cuesta arriba en una de esas. Al rato, Yuri Pandora. Estaría muy padre. Ay, sí. Como una mariposa. Sí, porque todos los jugadores así con alitas. Estaría muy padre. Oye, eso estaría bueno, ya que en las finales del fútbol. Sí, pero los de los del Superbola y nosotros. En las finales del fútbol mexicano, el medio tiempo, así de pronto, bueno. No sería mal la idea, ¿no? A lo mejor con eso subes el, ¿no? Sí, que los de OV7 ahí peleándose. Que ahora dicen que va a haber una gira entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. Ah, claro. Ah, claro, por eso hace poquitos, hace pocas semanas empezaron a decir que Igüera, que es una canción que tiene creo que más de veinte años que se le escribió. Pobre Eric Rubin es al que le preguntan. Oye, ¿y si va a haber gira y es la situación que es? Pobre Eric Rubin, él nada más es el objeto de la canción. Oye, una amiga que está en España me dice que cuando en los telediarios de allá, o sea, los chismes, es que Colate está saliendo en todos lados. Y el problema de los hijos, que no lo dejan ver, que si una juez ya dijo que por favor que Paulina le devuelve el pasaporte al niño para que pueda ir a España. En fin, todo un relajo, Paulina, ya arregla eso. Y Colate ya dijo que él no era un mantenido, y dices que yo no era un mantenido. Es que son empresarios, no sabes de qué, o sea, pueden estar vendiendo Fuller y está bien, pero son empresarios, todos son los empresarios. Si yo me salgo y vendo gorditas, por supuesto que también soy empresario, pero al nivel de lo que ganaba Paulina Rubio, pues no. Pero era como de una muy buena familia, entonces él lo que dice es que no necesitaba trabajar. Pues está en pasta de dientes, por eso es Colate. No, porque ni tiene bonitos dientes. No va por ahí. No va por ahí, chico. Oye, pero imagínate, perdón, yo quiero, yo quiero un medio tiempo en las finales de fútbol mexicano. Entonces de pronto, así ya, se acaba el primer tiempo. Emanuel y Mijares. Se acaba el primer tiempo, no has perdido con Yuri. Maná y Caifán. Se acaba el primer tiempo, se apagan las luces y de pronto Yuri con el apagón. ¡Ay! ¡Qué cosa sucedió en todo el estadio! ¡Ay, con el apagón! Verónica Castro y Lucía Méndez, ya también ahí, o sea, pura rivalidad. Emanuel y Mijares. No, pero Yuri, la verdad, a mí como siempre me ha gustado mucho, entonces a mí me encantaría verla, ¿no? Pero pues bueno, en un Super Bowl no, porque la gente de allá va a decir, ¿qué? Algunos sí la conocen, pero otros no. No, pues no, así es complicado. Oigan, yo les quiero... Es imposible. Yo les quiero decir una, una, dar una nota. Fíjense que la productora Barbara Broccoli, que es de los encargados de James Bond, fue entrevistada para Variety. Entonces empezó a decir por qué particularmente una mujer no puede hacer a James Bond, y dice que no le interesa tomar un personaje masculino y hacer que lo interprete una mujer, porque cree que las mujeres son más interesantes que eso. O sea, que ya hay un personaje que está construido en este género, y que sería mejor construir un personaje de cero, el cual tenga a lo mejor muchísimas más cosas, o no, o lo que sea, o lo mismo que tengan los demás. Estoy de acuerdo. Yo también creo que lo que dice es que no importa a lo mejor como la etnia, o sabes, que eso no importa, pero sí el género, que lo mejor sería construir un personaje de cero. Que también dice que está muy consternada porque es la última película de Daniel Craig, que está ella en negación, que no quiere nada, y lo que es un hecho es que el 2 de abril vemos la última película de Daniel Craig como James Bond, y ya, adiós. Pero está bueno eso, o sea, si vas a hacer algo para el público femenino, lo haces desde cero y puede ser hasta mejor y más poderoso que una película que estuvo pensada en un, bueno, un personaje que estuvo pensado en un principio para un hombre, ¿no? Exactamente. Bueno, piensa en Ghostbusters, o sea, realmente no es una película que naciera de cuatro chavas que pasan tal y tal cosa y crean a los cazafantasmas, Iván, si no es calcada la misma película en versión de los hombres. ¿Por qué hacer eso si puedes construir algo diferente? Si quieres en la misma temática, pero construir algo completamente diferente. Exactamente. En el cual le des como los atributos que deben tener, pues, o sea, ¿para qué hacer lo mismo? Además, y que Ghostbusters era como para hacerla, este, ¿no? Tampoco. Sí, también está, o sea, ahorita porque van a estar los actores que están en la obra. Era un tema padre para los ochentas y así, pero la verdad es que... Por Stranger Things. Ah, bueno. Que todo el mundo se regresó a los 80s. Oye, bueno, ya hablando de cosas raras, aquí está Fausto, que nos va a decir algo. Claudia Silva, golpe bajo, vas a ver. Yo no quiero decirle mal a tu ardilla, pero... ¡No! A ver, les quiero recordar que... Sin dispara, Margotis, para aquí otra vez de MBS Radio. Aquí ya era su etapa como psicodélica, ¿ya ha venido a la India o qué? Ya, ya, ya había venido a la India. Fíjate, y ahí comieron un chorro de nueces, fíjate. Sí, a una ardilla la alimentaban también con nueces de la India. Fíjate, que en la India les dicen nueces. Ese sería un chiste de Sergio, por cierto. Este, pero no, sí, es una super canción, es Tomorrow Never Knows, nos las han mandado mucho. Yo me acordé de esta canción en este corte comercial porque salía en Mad Men. Ah, claro. Y entonces cuando andaba ya con Meg, se tiene que dar una actualizada a este Don Draper, porque ya hay como chicos nuevos ahí dentro de la agencia. Ahí es más joven. Y entonces quiere él como darse una actualizadita y ella le deja el revólver, que con esta canción cierra ese preciosísimo disco, uno de los mejores discos de la historia de la música y del mundo. Ah, le dejó el disco. Y cierra, y escuchas esta canción cuando acaba el capítulo. Sí, y se echó el revólver y en algún momento dije, ah, le dejó una pistola, pues para acá. No, no, no. Que es muy bonito porque luego él mismo se contrata una secretaria que no esté guapa para que no se enamore de ella y se contrata una señora viejita que no se muere. Sí, pero eso es antes de casarse con Megan, pero sí es cierto eso. Él no la pide, alguien se la manda, alguien le, o sea, como diciendo, a ver ya, tranquilo Don Draper, y le mandan una secretaria que era la secretaria de el sello. No, le mandan la secretaria, es una secretaria viejita, que era la secretaria de uno de los socios mayores, de Cooper. Ah, verdad, y hace este en paz el señor. Ajá. Porque subieron sus aferes, ah, bueno, porque resulta de tal suerte que se muere, vean más, men. Ajá. De todos modos, después de, si ya la vieron a toro pasados, le van a encontrar muchísimas más costuras a los personajes. Y esta secretaria viejita dice que efectivamente se muere después, en algún momento se queda ahí en el asiento. Se queda así, ¿no? Sí, se muere. Sí. Esa es una buena solución para que contraten niñeras, pues mayores, no contraten una niñera juvencita, no señora. No. Así con cinturita y delgadita, no señora. O sí, bueno, pues total. O sí, si usted es muy segura, pero. Ay, no. No. Mejor no, mejor no. Oigan. Oigan, bueno. Ah, bueno, perdón, Claudia, ¿qué vas a decir? No, que Adel, ahorita me estaba acordando de cinturitas, Adel, la cantante, bajó casi cuarenta, casi sí, cuarenta y ocho kilos. ¿Por el divorcio? Pues no, dice que dejó de beber, o sea que. Ah, no, sí, no, sí le entraba. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿qué tomaba? ¿Qué? Cuba. Mucha Cuba, entonces. No, pero. Y el azúcar que tenía en la Cuba. En una entrevista con Graham Norton, cuando sacó el veintiuno, que es el mejor disco de Adel. Que ahora tiene treinta y uno, ¿no? No, ahora tiene treinta y uno. Y ahorita tiene, no, debe tener como veinticinco. Ay, claro. Ah, sí, tiene treinta y uno. Ay, Claudia, sí. No, es que lo estaba leyendo. Tiene diez años que salió. Claudia estudió administración, es buena para la matemática. Sí. Cuarenta y cinco kilos bajó, cuarenta y cinco kilos. Sí, o sea, y se ve súper bien. Hay unas fotos que salieron en la playa, y ahí trae un vestido de bolitas, ya ves que, bueno, no, como de hojitas. Pero ya ves que ya le ganan las bolitas. Amarillo de lunares. Y este, y se ve, o sea, se parece ahora a Emily Blunt. ¿Ah, sí? Sí, se parece mucho. Claro. Sí, hicieron memes sobre eso. Además. ¿Ah, sí? Sí, 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 donde ponían. Ah, yo nada más así. Ah, sí te parece. Sí, una foto comparativa, fíjate. Como Alexis Ayala y este señor, este. ¿Quién tú? El que hace Santa Claus, ay, ¿cómo se llama? El que hace Santa Claus. Sí, bueno, el que adelgazó mucho. Este, ya sé, espérate, ya sé quién dice. Sí, sí, ya sabes, ya sabes. Sí, sí, espérame, espérame, ahorita te digo. Ay, Claudia Silva. Ya ves, bueno, mientras te acuerdas, algo nos ibas a decir. Bueno, voy a decirles, hasta no te mientas, me voy a acordar del actor que dice Claudia. Ajá. Bueno, resulta que una directora de cine que se llama Francesca Gregorini. Gregorini, Francesca. Sí, va a demandar al director Amnett Shaman por la serie Servant. La serie Servant es una serie que está en Apple TV. Sí, y ella dice que, pues, es igualita la idea a la película que ella hizo, que se llama The Truth About Emanuel. O sea, la verdad sobre Emanuel. Claro. De dos mil trece. Sí, donde está, sí, claro que sí. Alfred Molina y Jessica Biel salen. Sí, salen, claro, es una señora que tiene, ah, pues se parece que sí. Te dijiste, de hecho, tú me dijiste, oye, se parece mucho a la trama de tal película, me acuerdo. No, pero no, yo te dije del niño. Ah, ok, de otra. Esta es otra que también pasan y que es muy raro porque Jessica Biel tiene a la hija y hay una niñera que la cuida y que también le sigue la corriente. Y es un bebé muñeco. Entonces, ella ya, sí, ya demandó formalmente a Apple TV y seguramente a quien resulte responsable de todo esto. Shyamalan. Exactamente, porque la serie de Shyamalan se trata acerca de una señora, bueno, una conductora de noticias, además, porque, o sea, tiene una carrera profesional que es muy importante. La creo que brilla más que el marido, porque el marido está ahí de chef, que le va bien, pero está todo el día en la casa inventando recetas para después venderla. Pero ella pierde al niño. Ajá. No quiere. Lo puede procesar. No puede procesarlo, exacto. Entonces, para que esta transición sea mucho más sencilla, compran un reborn doll. Reborn doll quiere decir un muñeco para renacer y es un muñeco de plástico que es rarísimo, parece un muñeco, perdón, parece un bebé real. Que son como los que te dan los doctores para entrenar, ¿no? Ándale, exactamente. Porque desde la niñera salían que le dan unos bebés a ella para que los cuiden. Y este, exacto. Entonces, y contratan a una niñera, porque en este proceso hay esta negación, contratan a una niñera y la niñera le sigue la corriente y tiene una relación fuerte con la niñera. Imagínate, es muñeco y ni siquiera lo puedes cuidar. Sí, algo más. Bueno, sí, gente que no debería tener bebés, ¿no? Bueno, y Francesca dice que, la película de Francesca, ¿de qué trata? De eso, básicamente trata de eso. Sí, trata de eso. Lo que no solo, no solo eso le robaron, sino que el ambiente, la atmósfera, todo lo que hay alrededor de la película, es decir, la forma en que se fotografía la película, el interior de la casa, que es todo sombrío, con mucho claro oscuro, que eso también es parte de su película. Entonces, bueno, ella está demandando. Y en un giro, Claudia, en un giro inesperado, ¿qué tiene que ver con los Beatles? ¿Qué? Que Francesca Gregorini es hijastra de Ringo está. Claro, todo se conecta. Oye, en el día de los Beatles, y con nuestro hashtag, mi canción de The Beatles es para que usted juegue con nosotros. Oye, Memo Tellez me pone aquí, o los saludos a Memo Tellez que nos está escuchando, que es Rubén Cerda. Ándale, gracias Memo Tellez. No, no, ya me estaba acordando, ya me iba a acordar. Sí, yo también la tenía en la punta de la lengua, pero no. Bueno, pues así se ve, está de él como Emily Blond, así tipo Alexis Ayala con Rubén Cerda. La dieta que se hizo se llama... La dieta del kibur. Sirt food. No, Sirt food, que se supone... La dieta de comida de circo. Que contiene cirutinas, proteínas que se asocian a un retraso de oxidación celular, y que está muy de moda en este momento. Sí. Pero bajó mucho, bajó mucho, mucho. Sirt food es, coman este algodón de azúcar, palomitas. Que es un chocolatote. Un paleta de manzana. La gente la criticó, también por, ¿no? Por bajar de peso. Sí, ahí por ahí. Mira, ella la verdad es que tiene una cara muy bonita. Entonces, sí siento como que se le ve ahora, pero pues es lógico, como un poco desinflada la cara. Pero, de todas maneras... Mira, pues ella... Mira, lo importante es cómo se siente ella. A mí, yo qué, yo puedo opinar lo que yo quiera y todo, pero de que tenía una cara hermosa. Así. Ahorita ya, con voz, con cuerpo, con cara, ya todo. Divorciada, con hijo y todo. Así es como ella se quiere ver, finalmente, ¿no? Exacto. Si ella es feliz así, pues yo qué. Tú bien, Adel, qué bueno. Exacto. Nosotros nos comemos los tacos que tú no te comes. Pero pásanos la dieta, Adel. Mándanos. Ya te dije cuáles. ¿A qué teléfonos que nos manden? Que nos manden la dieta. ¿A qué teléfono? Cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco y cero uno ochocientos dos cientos dos ciento dos cinco, Adel. O a nuestras redes sociales, Adel, también. Oye, mira, hablando de comentarios, hay comentarios de Imalaya, mira. Picasso Gigi, también ella es italiana. Picasso Gigi. Saludos cariñosos al gran elenco. Mónica Ríos, reciban un cariñoso saludo desde Valencia, España. Yo estuve en Valencia, España en las vacaciones y me comí una paella a la valenciana. Deliciosa. Qué rico. Descargué la app para escucharlos exclusivamente a ustedes. Les agradezco el rato ameno, interesante y divertido que paso al escucharles cada día. Pero sobre todo esa risa del faos. ¿Cómo te ríes, faos? Que llega hasta Valencia. No sé, tiene que ser espontáneo, no lo pienso. A ver, te voy a hacer unas cosquillitas. Cristina Ramírez, soy fan del programa. Les mando un afectuoso saludo desde León, Guanajuato. Muy bonito. Laura Torres, los adoro, son mi nueva familia. María, muchas gracias por considerarnos de tu familia. Exacto, gracias. De pronto ahí, o sea, no somos fáciles. No. Somos una familia complicada. Pero bueno, gracias. Pero así nos quieren, gracias. Yo puedo decirles, yo desde hace un par de días quiero rendirle un homenaje a un personaje de este programa. Este personaje, hace como nueve años, sacó una frase que decía que los videojuegos iban a salvar al mundo. Y ese personaje es Pausto Ponce. Sí, ¿por qué sale a lucir esto? Encontraste con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien decía que, bueno, los acontecimientos del Colegio Cervantes eran culpa de los videojuegos. Pues no, resulta de tal suerte que Fausto tiene razón. Porque fíjate que había una chava en Texas jugando con un hombre en línea en Londres. Ajá. Estaban jugando, son amigos desde hace bastante tiempo, y de pronto deja de escuchar al tipo. Se preocupa mucho y se mete a internet, tardó bastante en encontrar los números de emergencia, por cierto. Y entonces llama, llega a la casa de este hombre, una patrulla y una ambulancia, tocan la puerta y abren los papás. Pues, ¿qué pasó? No, no, bueno, es que hablaron que hay una emergencia, se meten al cuarto de este hombre y tenía un ataque de epilepsia. Ah. Que de haberlo dejado hubiera tenido como graves consecuencias. Pasaron cuarenta minutos, cabe mencionar. O sea, el tipo, si no, 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 o sea, sí le ha de haber costado trabajo. Pero los videojuegos de alguna forma sí te acercan. O sea, de no ser por qué esta chica se da cuenta, este hombre sí podría haber perdido la vida ahí. Ajá. Los videojuegos sí funcionan. Los papás bien atentos a su hijo, la verdad. No, bueno, pues estaba el niño en su cuarto, bueno, joven, el joven en su cuarto. Si es un chavo con epilepsia, pues también estás medio... En cualquier, bueno, hasta los papás, bueno, Fausto seguramente siempre le está echando el ojo al niño, pero el niño ya es inquieto. No le puedes, no puedes estar todo el tiempo como encima del niño, pero tardan cuarenta minutos, pero la tecnología sí, sí sirve. Y ya, bueno, las personas en Inglaterra empezaron a decir que era necesario que internacionalmente fueran más accesibles los números de emergencia de todos los países en caso de... Pues lo vimos en esta serie documentada de No te metas con los gatos, ¿no? No te metas con los gatos. Sí. La gente de Internet, gracias a su cultura pop y a su ociosidad, sobre todo eso. A la soledad. Sí, pero la cultura pop que tenían entre todos fueron a... Oye, soledad de los cibernautas y soledad del asesino. Pero ¿a poco no te ayudan? De la mamá del asesino, que ya se quedó bien solo. Lo que hicieron ellos te ayuda a entender qué es lo que pasaba alrededor. O sea, sí, o sea, por lo menos como espectador dices, claro, atas caos y encuentras una explicación mucho más grande de lo que te estaba explicando la policía en ese momento. Que había cosas que desconocían del asesino, pero resulta que los... el grupo de cibernautas que estaban buscándolo desde hace tiempo ya sabían todo o sabían mucho. Si no te metas con los gatos, véanla. Sí. Ni con mi cucu tampoco. También esa es más importante. Se les va a ir así, pero bueno, vamos a ir así como este corte comercial. Ahorita regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBC Radio con Jimena de la M. A Paul McCartney todavía con los Beatles, la canción es Blackbird. Y recibo yo este bloque porque recibimos honrosamente, felizmente, a Jimena, ¿cómo no? Ay, qué onda, mis pepinos, ¿cómo están? Ay, tipo impactada de mí misma, güey. Ay, sí, es que a veces hasta yo solita me sorprendo de la lista que puedo llegar a ser pepino. Sí, porque como que me doy cuenta de cosas que mucha gente no ve antes que todas ellas, por ejemplo. Luego, más tarde, como que les cae el 20 y me terminan dando la razón. Pero es que en la escuela no me fue tan bien, ¿saben por qué? Porque aunque yo sí estudiaba, nada más me iba a dormir y todo lo que había estudiado se me olvidaba el otro día, ¿no? Pero ahora, en cambio, veo las cosas antes de que la demás gente se dé cuenta. Y bueno, justo eso me pasó con una película mexicana que se llama Perdida. Y es que los que estaban perdidos son los que hicieron todos los pósters que usaron para la publicidad de esta película. Porque estaban lo de lo más fuera de lugar, pepinos, que se puedan imaginar. Sí, y es que en primera había unos que decían, la has visto perdida y la foto de la actriz de la película. Pero la verdad, en el cartel parecía más bien alerta a mero, o sea, cero, cool, güey. Y luego había otros que decían, se busca, y la foto de la actriz, o sea, yo entiendo que su intención era llamar la atención, ¿verdad? Pero la verdad es que con cualquier otro país lo podrían haber hecho, pero hubiera causado mucha curiosidad. Pero aquí en México, como que están las cosas, el peligro en el que vivimos, la violencia que hay en contra de las mujeres, resulta que es de pésimo gusto hacer una campaña publicitaria así. Porque tú en vez de creer que es una película, sí te crees que la chava la secuestraron, o es una delincuente a la que andan buscando. Y bueno, y si la encuentras, la vas a llevar a la policía. Y bueno, resulta que el tiempo ya me dio la razón, pepinos, porque ¿qué creen? Ya la van a retirar, toda la publicidad van a retirar, como era lógico, porque ya hubo muchísimas quejas de personas que en verdad tienen algún familiar desaparecido, y pues yo creo que cada vez que veían los anuncios se les removía todo. Así que más bien la película se debería de llamar pérdida, pero del sentido común, hello. Bueno, pero ese no es el único cartel que me llamó la atención, pepinos. Y es que resulta que una prima que tengo en Monterrey, y que es medio naca, le pidió dinero a su papá para que le hicieran una película para contar sus aventuras de cuando vino a la CDMX. ¡Ay, qué emoción! Como si fuera tan interesante, güey. Lo que sí es que en primera el casting estuvo de lo más mal, porque para el personaje pusieron a una actriz que tiene unas extremidades tipo embutido, ya saben, del departamento de salchichonería. Se ubican, ¿no? O sea, de las piernas como tipo dos jamones York. Así que mi prima Cindy, que quién sabe qué estaba pensando, porque yo me muero antes que mi biopic me pongan con esos brazos que se ven en el tráiler. O sea, me muero, qué quemada. Pero eso no fue lo peor, pepinos, sino que en los espectaculares la ponen con una ropa como del tianguis. Y horrible, ya saben, tipo pericuapa, ya saben. Eso sí, Fausto, ya sabes, ¿no? Eso sí, con un súper Photoshop, para que no se vean los jamones York, pero se ve que súper taqui. ¿Saben cómo les quedó? Como otro espectacular de otra película donde sale Salma Hayek, que se llama Socias en Guerra. Bueno, pero ahí el chiste es que Salma se viera naca, pero mi prima Acero, creo que se quiera ver así, ¿no? Así mejor que ni tengan tu película homenaje. Hello Kitty. Ay, los quiero mucho, pepinos, ya se acabó. Pero bueno, me ven en el verbo a las 10.45 por ADN 40, que mi papá ahí me compró un espacio, porque ya saben que la gente tiene que estar informada. Y un saludo para la doctora Isabel Montero, que es mamá de alguien que queremos mucho, de Alejandra. Besitos. Ay, muy bien. Qué mala, ¿eh? No, pues bueno, a mí. De sus familiares ya puede. Oye, a mí sí me dio risa el tráiler de Cindy y la veje de la película, que se estrena creo que el 24 de enero. Me dio risa, creo que sí me dan ganas de verla. La tira cómica me caía, me caía muy bien. No, no, sí, la verdad a mí también me gustaba mucho. No sé si como para la película, porque aparte se estrena Bad Boy, si luego sí vienen otras películas que se estrenan. Nuestra película. Perdón, Bad Boy, yo sí la voy a ver mañana. Yo mañana saliendo de aquí me voy a ver. Viste a Wall, ya regresé. Viste a Wall Smith cantando con mariachi. Sí. Bad Boy, Bad Boy. Ese hombre hace ya lo que sea como para que lo vean en Instagram, pero fíjense que si ustedes siguen la cuenta de Instagram, por cierto, de Leonardo DiCaprio, se pueden enterar de todo lo que está pasando en Australia. Y bueno, ya se va a hacer un concierto para pues recordar un poco de dinero para apoyar toda esta situación y se va a Far Fight este concierto, va a hacer un concierto donde va a estar Alice Cooper, Amy Shark, Baker Boy, Conrad Suell, va a también estar Queen, va a estar Olivia Newton-John. Ah. Peter Murray también va a estar. Hugh Jackman, ¿no? Hugh Jackman no, fíjate, debería estar, pero yo creo que está en gira todavía. Y con su con su espectáculo, este que tú fuiste a ver. Sí, pero se acabó aquí. Ah. Y ya terminó. ¿Era la última fecha aquí? Sí, aquí. ¿Qué triste? México cerró. Sí. Y le dices que era. Padrísimo. No, es que sí es actor y no pedazos. Guapo y todo, tiene todo, baila tap, baila, este, canta. Más cachicle. Es bueno con su esposa, todo. Es bueno con la esposa, sí, dices que tiene un momentito donde. Y subió y le cantó, luego él bajó y le cantó y la besó y todo. Exacto. Ay, coche. Ay, él y Juan Camanay son lo mismo. Más o menos. Ajá. Oye, entonces va a ser este concierto para ayudar a las personas. Ay, sí, sí, sí. Qué horrible, qué horrible. Sí, 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 la verdad que bueno, porque sí está, sí está bastante fea la situación allá. Vea usted el Instagram de Leonardo DiCaprio donde no sale él, pero sí sale todas las cosas atroces que están pasando en el planeta, perdón. No, hace rato que hiciste mi homenaje en vida, gracias. Ajá. Ay, chico, hay que ser un bad voice tuyo, eso somos tuyos. Yo soy Martín Lorenz que ya está casado y todo y tú eres Wilson. We're right together. Padrísimo. No. We die together. Que hace rato que me hiciste mi homenaje, la frase de los videojuegos salvaron al mundo es de una desarrolladora de videojuegos que se llama Jane McConigal que tiene una TED Talk. Si tienen curiosidad por saber qué es lo que dice y por qué lo dice, métanse ahí a Google y pónganle Jane McConigal, los videogames Save World y ahí van a encontrar su plática que está muy padre y la verdad dice cosas bien bonitas, fíjate. Y pueden salvar al mundo. Sí. ¿Sí pueden salvar al mundo? Sí, lo que dice ahí es que básicamente, o sea, la forma en que nos relacionamos ahora a través de los videojuegos y a través de internet, o sea, nos reta a estar encontrando soluciones a ciertos problemas. Entonces, que las generaciones que crecimos con los videojuegos y las que vienen, o sea, tenemos una capacidad para resolver problemas. Distinta. Ah, diferente, exacto, a la que había antes gracias a la colaboración y a que los videojuegos te están retando a resolver problemas. Gracias, Mario Bros. Entonces, que esa dinámica se puede usar para salvar al mundo de problemas ambientales, problemas de todo tipo, pues. Los políticos, por ejemplo, Pac-Man. Exacto. ¿No? Se comían todo lo que... Se comían todo lo que... Y huyen de los fantasmas. Sí, pero como no son... Oye, Salma Hayek dice que ella fue atacada en el rodaje de Frida Kahlo, cuando hizo la película Frida, por un mono araña. ¿Cómo? Pues es que los monos arañas son agresivos. Sí, aparte, bueno. ¿Y los monos? ¿Qué estaba haciendo con un mono araña ella? Pues es que la filmación tenía que... Ah, en un autorretrato. Sí. Sí. Con un mono araña. Sí, sí, es cierto. Casi la poncha. Tienen su... ¡Ja, ja, ja! Tienen su carácter. Pérdida del cine. Los monos araña tienen su carácter. Sí, es que me lo ponían aquí en el Twitter porque estaba hablando de la ardilla y entonces me dicen, ten cuidado porque mira lo que puso Salma Hayek. ¿No? Esto fue atacada por un mono araña. Por un mono araña, pues sí. Ay, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Ya se terminó el programa. ¡No! Sí. Pero mañana todavía es viernes, ya es viernes y mañana hay otra dos horas de dispara, Margot dispara a través de MBC Radio. Muchas gracias a Felipe Rico que estuvo en la producción, a la tía Veros en los controles, al Toki que estuvo ahí en las porras, a Itzel en las llamadas y las cosas de Himalaya, y la chica de Himalaya se llama Giselle. Ay, es que se parece a Itzel, el nombre, ya ven, ¿no? Muchas gracias. ¡Eres coda! Checos. ¡Ay, qué gancho eres! Giselle eres coda, no tienes que invitar a comer a todos, eso quiere decir. Muchísimas gracias, Claude, qué bonito nos la pasamos. Ay, exactamente. Fausto, muchas gracias. Gracias a todos. Fausto es mi weis también, gracias. Los quiero mucho, soy Claudia Sirva, nos oímos mañana en Dispara, Margot Dispara a través de MBC Radio, que tengan un excelente jueves. Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó, nos oímos mañana, si un proyectil de plata no me traspasa el corazón. MBC Radio presentó Dispara, Margot Dispara, con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Sirva.